Y tenemos que hablar de un hecho de inseguridad, o por lo menos en realidad un hecho que no deja de sorprender. Esto ocurrió el día viernes por la noche, cuando un hombre de 52 años, este hombre que estamos viendo allí, empleado de casa de gobierno, llegó a su casa luego de haber ido al kiosco, se acostó a dormir y nunca más despertó. Pero el joven que usted ve en pantalla convive, convivía con este hombre y dio aviso a la policía de que su pareja había ido al kiosco, que fue agredido por trapitos, que volvió el viernes a la madrugada, se acostó a dormir y nunca más despertó. Sin embargo, la fiscalía logró encontrar imágenes de cámaras de seguridad de la zona, en donde se ve algo muy distinto a lo que relató este joven. En principio la autopsia determinó que este hombre de 52 años fue asesinado por asfixia, lo que obviamente comenzó a llamar la atención de los investigadores. Pero además de eso, el joven que convivía con este hombre, se lo ve en cámaras de seguridad, haciendo pasar a una tercera persona a su casa, en el horario en el que presuntamente se cree murió la víctima. Este hombre que entra a la vivienda, luego no se la ve salir. Y es por eso que comienzan las sospechas sobre José Ignacio Díez, de 26 años. Que vivía con la víctima, Emiliano González, de 52 años. Según ha trascendido, el propio ahora acusado fue quien llamó cerca de las 9 de la mañana del sábado, al 9.11, contando que había encontrado sin vida a González luego de haber pasado la noche, y que se acostó a dormir y que nunca se despertó, y que en la noche anterior había sido golpeado por trapitos. Pero, bueno, esa coartada quedó completamente descartada luego de las cámaras de seguridad, en donde se ve ingresar a una tercera persona. Y además, porque cuando, obviamente, comenzaron a realizarle la autopsia, se determinó que este hombre de 52 años no tenía lesiones, sino más bien que fue asesinado por asfixia. José Ignacio Díez fue detenido, tiene 26 años. Se presenta como modelo, en su perfil de Facebook, tiene algo más de 26.000 seguidores en Instagram, y convivía con este hombre, Emiliano González, de 52 años, que se desempeñaba como empleado en Casa de Gobierno, en el piso octavo de Casa de Gobierno. Está trabajando en la investigación Ana González de Pache, la fiscal en turno, y se está, por estas horas, tratando de hallar a la tercera persona involucrada, que es un hombre que se lo ve ingresar, y que es este joven quien le abre la puerta, ingresa al domicilio y nunca más sale. Esta causa, este hecho, ha generado una conmoción importante en el lugar del hecho, en Bouvier 840, esto es calle 17 entre Castelli y Alem, en jurisdicción de la Comisaría Quinta de Resistencia.